¿Cómo desmanchas tu ropa? Uso lo de siempre y a la lavadora. Ciertos productos pueden dañar tu ropa. Por eso la mayoría de las advertencias recomiendan que no usar. Vanish líquido no tiene cloro. Agrega una dosis en la lavadora y listo. Vanish, confía en el rosa y olvídate de las manchas.